¡Hala, Levento! ¡Saludos! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Allá por nosotros ya se va el saludo! Me quedo picando, diciendo, caramba, que tus besos Me viene tan artilizado y tú no te compones Porque tú estás desesperado y ni siquiera por eso Tienes tu lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dimele a tu corazón, en el mí me encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dimele a tu corazón, en el mí me encontrarás Un deseo con la pasión de mucha felicidad ¿Cómo es ahí? Un deseo con el sabor, el sabor, el sabor ¡Zumba, zumba! Un deseo con la pasión de mucha felicidad Un corazón querido, un corazón querido Un corazón que te ama ¡Zumba, zumba, zumba, zumba! Allá por la garita, salen saludos ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Zumba, zumba, zumba! ¡Suscríbete! 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 Ya, ya, ya Regresamos a partir de las naves de la noche, ese señor El ángel de los teclados, Rey Garola